Las redes destruyeron al novio de Lizzie Tagliani, ayer apareció fulgurantemente en el programa de Susana como el novio de la querida Lizzie, este muchacho que dicen muchos, sobre todo los haters que siempre están buscando alguna polémica, que en realidad no la quiere a Lizzie, que le encanta la cámara, que ya estuvo atrás de otras famosas, que anduvo buscando donde recalar y finalmente enganchó, lo cual por supuesto Lizzie lo va a relativizar y se va a reír como todo porque sabe como son las reglas de juego en este medio, pero en el fondo claro, ponen en duda que el amor sea verdadero. Hablamos con él, tenemos la palabra de este cordobés de Leo Alturria, de 31 años, musculoso, fachero y el novio de Lizzie Tagliani, ahí tenés un anticipo de la nota que vas a ver en minutos porque él responde todas las preguntas, sobre todo las preguntas que se hace la gente. Tan rápido, recién se conocen, ya lo presenta en el living de Susana, ¿hace cuánto que salen? ¿Tres días? Vamos a ver la venta y así arrancamos, es un poco rápido. Así arranca Confrontados y te contestamos todas estas preguntas. No, no, brazos, ¿qué haces? Ah, le gusta. ¿Qué haces? Me tiene que alzar a mí primero. Tengo una pregunta, ¿por qué Pampita puede presentar un novio por semana y Lizzie Tagliani no? De verdad. Pregunto, para arrancar, ¿eh? Para arrancar. Bueno, a los novios de Pampita también le dan, ¿eh? Sí, pero a ella lo presenta. Hasta Susana dice que Pampita cambia de novio como de bombacha, como decían las tías. Pero lo cierto es que le dicen busca fama, oportunista, aprovechador. ¿Quién es Leo Alturria, este encargado de edificio, que además es Ragbir? Y la conoció de repente, de hecho cumplió años hace poco, hizo una fiesta. ¿Vos estuviste? Ah, yo estuve. Vos estabas ahí festejando el tuyo propio, Barbie. Y ya eran novios, ¿cuánto hace de eso? ¿Dos semanas? Yo no sé, ya hablaba como que era el novio en ese momento. ¿Pero ella lo presentaba como novio o era una simpatía? No, yo no le dije, no me vino a decir, ay, señora Barbie, este es mi novio, ¿se lo presento? No. Pero estaban ahí juntos. Estaban ahí juntos, estaba participando de la fiesta. La verdad que sí, estaba bien, estaba todo bien. A mí no me parece, está de novio, está feliz. Y los haters, la gente que está hablando por redes va a hablar. ¿Siempre por qué? Porque la aman a Lizzie y quieren lo mejor para Lizzie y todo le parece sospechoso, todo lo que les sea. Claro, por ahí la están como protegiendo también. La están protegiendo, ¿qué proteges a la señora? Sí, la están protegiendo o también le están bajando el precio. Porque lo que dicen es, claro, hay un muchacho tan lindo con Lizzie Tagliani. ¿Por qué no? No merece Lizzie Tagliani levantarse un muchacho tan lindo. A semejante rugby, herbebé. ¿Por qué no? Puchame, ¿por qué no? Busca cámara, busca oportunismo. Si Lizzie no fuera una conductora de televisión número uno, estaría con ella. Bueno, de eso se habla porque la gente es chusma y come. Es para y come. Adiós. Esa nota que ven ahí en el anticipo en la pantalla que estamos compartiendo aquí ahora es la que nos dio hace minutos Leo, el novio de Lizzie Tagliani. Lo vas a escuchar hablar, va a decir qué piensa, de lo que opinan las redes, con los mensajes que le mandan, con las cosas que opina la gente y todo lo que él siente por Lizzie en una relación muy, muy reciente, pero parece que firme al punto que lo presentó en el living de Susana. Informe y ya compartimos la nota con él. Lizzie Tagliani presentó a su novio en el programa de Susana Jiménez. El muchacho en cuestión se llama Leo Alturria, de 31 años, cordobés, encargado de un edificio y jugador aficionado de rugby. Yo sí quiero ser su novia, porque a mí me gusta. Claro, lógico. Por más que seamos amigos con derechos o que estamos en lo que nuestra intimidad es nuestra, no es libre, o sea, no es una relación libre que, ah, bueno, yo me voy con aquel, vos andate con el otro. No, no. El Egalán subió una foto con Lizzie a las redes antes de salir al aire en el programa de Susana. Estamos muy lindos, ya venimos por Telefe. Su madre, emocionada, le comentó la foto. Suerte, hijo querido. Has logrado lo que yo soñé para mí, estar yo en la tele. Ja, pero nunca pude hacerlo. Hacelo vos por mí, los quiero. Sí, un poco, pero no lo soy de demostrar. Pero las críticas no tardaron en llegar en contra del rugby al cordobés. Con tal de sentarse en el living con Lizzie y Susana, es un cara dura, ojalá que me equivoque. Espero que no juegues con los sentimientos de Lizzie. Mmm, no sé, te veo trepador. Así no se llega. Trepador de primera el tipo, leyendo los gestos de cara y viendo que ni la mano le agarra. Si no, la muñeca. A mí no me engaña. Besala con lengua, Lizzie, para ver qué tanta pasión tenés. Leo Alturria participó de varios programas y es así como lo conoció Lizzie. También estuvo en el programa de Marley, Minuto para Ganar, entre otros. Los despedimos con un aplauso, que sean muy felices. ¡Muy bien! Lizzie y su nuevo novio. ¿Amor o trampolín mediático? Si la quiere, de verdad, que la bese con lengua. Que la bese con lengua. ¿Qué más crees? Si es amor, es con lengua, hermano. Si no, no se lo cree nadie. Las pruebas que hay que dar a la gente para que la gente crea, ¿no? ¿Con qué necesidad? Pero todo eso se lo piden a Lizzie. Eso digo, siempre se lo piden a Lizzie. ¿Por qué no a todo el mundo? Claro, la madre le da una mano bárbaro al pido. Cuando pone siempre quise estar en la tele. Y uno por fin vos, ay señora, no lo ayuda. ¿Qué quiere que le diga? Yo estaría colaborando. Bueno, ¿se conoce del pasado? Capristo, usted lo ha visto en Oportunidades, en La Noche. ¿Dónde lo ha visto? No, lo he visto en varios programas. Bueno, casualmente en el informe decía que estuvo en el programa de Marley. Y en el programa de Marley, la verdad que le tiró todos los perros a Noelia Marzol. Yo me acuerdo de ese día, porque es más, hablé creo con Noelia justo ese día para decirle lo del cordobés, porque ella salía con otro cordobés para ver si era amigo del novio. Pero no, casualmente este chico como que le había tirado como todos los perros. Y ahí también estuvo en otros programas. ¿Y buscaba una famosa, decís? Y buscaba una famosa, seguramente. ¿Para trepar? No sé si para trepar. A ver, si el amor está primero que la fama, me parece que el chico es un buen candidato ahora. Si él pone como prioridad la fama y después, bueno, ya que le tiene que dar un beso de lengua o le tiene que dar lo que sea a Lizzie para él tener fama. Pero perdónenme, gente adulta debe hacer algunas cosas más que el beso de lengua. Está bien, pero digo... Quiero pensar que tendrá ganas de ir por más, de abordar a Lizzie en su totalidad. Sería bueno, digo, que Leo ponga en primera instancia el amor que le puede llegar a tener a Lizzie antes que la fama, ¿no? Mi pregunta es, ¿la fama no enamora también? Sí, sí. A ver, ¿por qué...? Puede ser lo que te seduce y está mal, o sea... No, no puede ser que la fama sea el vehículo para que él se enamore, pero enamorarse al fin, quiero decir. También, sí. Sí, puede ser lo que sí. Bueno, pero enamorarse. Lo que pasó en el living y ahí seguimos debatiendo. Yo decía que van a decir sus amigos, no sé, en su provincia, su familia. Entiendo, te entiendo perfectamente. Y cuando me invitaba al rugby yo le decía que no, porque digo, imagínate cuando vean un metro ochenta de traba entrando así a la casa. Pensaba todas esas cosas en mi cabeza y decía... Bueno, pero está bien que las pienses, porque sos un ser humano. Cuando vaya al vestuario, pensaba yo, digo, lo van a cargar, pensando en él. Y vos sabés, Uy, que entré y me recibieron de una manera... De hecho, ahora hay un grupo de chicos que, va, en la mayoría de las provincias, porque a mí me conoce un montón de gente, se han juntado a comer y a ver el programa. Ah, sí, nos mandaron una foto que se juntaron todos en un restaurante para ver el programa. Ay, qué amor, le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Todos. Un beso. Gracias por el aguante. Gracias por el aguante, y si a alguno le gustó, cualquier cosa... No, pero, nena, vos tenés que ser fiel para... Pero yo soy fiel, pero por las dudas hay que tener en el fris en algo. No, no, no. Me parece no. No, no. Acá se terminó la entrevista, me parece que no es mentira. No, 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 no. Bien, ahí. Es celoso, Acuario, ¿eh? Es celosa. ¿Es celosa? Sí, un poco, pero no lo soy de demostrar, pero... Pero le molestaría un poco cualquier cosa. Mejor no demostrarlo, pero... Es de celosa también. No, yo soy. ¿Vos? Sí, muy celosa. Nosotros somos amigos, y lo que pasa con nosotros es una cuestión nuestra. Claro. Hasta que, bueno, decidimos, se generó tanto... Claro, que si no... Y decimos, no le pongamos título, pero yo sí quiero ser su novia, porque a mí me gusta. Claro, lógico. Por más que seamos amigos con derechos, o que estamos en lo que nuestra intimidad es nuestra. Claro. No es libre, o sea, no es una relación libre, que, ah, bueno, yo me voy con aquel, vos andate con el otro. No, no respetamos. Sí, hay que respetarse. Es la base. Claro. Y el primer beso, ¿cuándo fue? Y el primer beso fue la misma noche que... El partido. La noche de México. Ah, ni vimos, ni vimos el partido, creo. No, vimos la primer parte. Un pedacito. Ese fue el primer beso. Ahí fue el primer beso. Me halaga mucho el cuerpo, sí. ¿Ella te halaga? Sí. Bueno, pasa que vivo entrenando también, así que eso es lo que... No. No, no tengo nada, no tengo nada. No, no, maestra, porque enseguida está... De la vergüenza. De la vergüenza, se pone con el grano. De vestilo, desnudalo. De nudo. Sí, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanga, que se saque... No, no, pero no tengo nada, no tengo nada entrenado. No, no quiere. Ella halaga mucho los brazos. A ver. Los brazos muy buenos. A ver, a los brazos lo tiene bien. Pero mostré de los brazos. Ah, los brazos son genial. Está todo lastimado por el... Por el rugby, es un deporte muy brujo. Todavía no me puedo... No, no te puedes... No, los brazos, ¿qué haces con los brazos? ¿Qué haces? Me tiene que alzar a mí primero. Bueno, los despedimos con un aplauso, que sean muy felices. Muy bien. Muy bien. Bueno, parece que... Él le dijo amigos con derechos y la dijo no. Es una que estoy vestida como Susana hoy. ¡La madre! Está idéntica, idéntica, idéntica a Susana. Ahora, ¿le creemos o no le creemos? Adriana, como mujer experimentada en las líneas, que ha tenido tantos amores. Ahí están esos amores, les puedo hablar a la hermana. Bueno, en el caso de Lizzie, a mí, yo la quiero tanto a ella, que me encantaría que esta relación sea cierta y que no lo haga... No le haga daño. Picarón al muchacho. No le lastime. Lo veo muy... Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede enamorar? Sí. Ella es para enamorar. A ver, el entorno de Lizzie, los más cercanos están divididos. Están los que piensan, como pensamos casi todos, que la está usando, pero también dicen que es extremadamente inteligente, ya que es una mujer con mucha experiencia y que habría que ver al final quién usa quién. Claro, porque ella, mientras tanto, ese paquete lo consume. ¡Mi amor! Ella se está comiendo ese rugby, el bebé. Eso, por un lado, el living de Susana, la historia que cuenta, toda esta gente que se pone a opinar, que la defiende a ella, o sea, la ponen en un lugar también como más allá arriba de protección, donde también él se va a tener que cuidar bastante. ¿Por qué? Y porque los amigos, a ver, a Lizzie la tienen como si fuera la amiga a la que tienen que proteger y cuidar. Claro, que se la va a ver con un cuantos. Entonces se la va a tener que ver no solo con ella, sino que con todos los amigos. ¿Y vos la tratás a Lizzie habitualmente? Sí, hoy casualmente hablé con ella. ¿Hablaste? Igualmente hice una encuesta hoy a todos mis allegados y les pregunté qué les parecía. Y bueno, todo el mundo, como dije al principio, la quieren a Lizzie, tienen miedo de que sufra, que sufra un descontento o algo por el estilo. Y hoy hablé con Lizzie, tengo un audio, si quieren se los paso. ¿Lo paso? ¿O no lo paso? ¿Lo pasa la producción? O con el micrófono. O quieren dar el micrófono de mano. Bueno, bueno, y nada, está contenta, está apostando, no le quiere poner rótulos a esta relación. Apoyalo en tu micrófono. Dale, si yo tenía una gana de hacer eso. ¡Ay, te moléaste! Entre tus llenos. Ni tantos de ustedes. A ver, ¿qué le dice Lizzie? Sí, no le quiero poner el título de novio, pero estoy con él, estoy bárbaro. O sea, no quiero tener título antes de eso. Pero sí, estoy bien, la paso bárbaro, es como, no sé, nos llevamos bárbaro. A mí me gusta mucho, creo que yo él también, pero no sé, respondo por mí. Después de, la pasamos muy bien, nos divertimos, lo acompaño a todos lados, él me acompaña a mí, me encanta, súper cojito. Y a la vez, ¿qué te iba a decir? De esa pregunta se la acompaña. También, el chabón es súper, súper, súper educado. Te lo veo, ¿no? Tiene su trabajo, yo ya lo conocía de antes, porque iba a los programas y yo ya lo veía en el programa de Nicogliato. Hasta que, bueno, después cuando vino a jugar a mi programa, vení y ve a hablarle por Instagram. Bueno, que contamos, tal cual. Pero sí, si le quieren decir novio, que le digan novio, pero no. La verdad es que somos libres. Libres no para hacer lo que queramos, obvio. Libres en el sentido de que no hay presiones. Bueno, ella lo aclaró un poco lo que ya había dicho con Susana. Básicamente, palabras más, palabras menos. Pero vamos a verlo a él. Por favor. Porque él es encargado de un edificio y hasta ahí fuiste vos, Brenda, hasta mañana. No, 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 fue vero. Vale, pero, pero, sí. Bueno, amiga, pero, bueno, vamos a aprovechar para ver exactamente qué opina él y qué dice de lo que opina el resto. A ver. Este muchacho que se hizo famoso de un día para el otro, a ver. Leonardo es el nuevo novio de Lizzie Tagliani, ¿podemos decir así? ¿Confirmado? Confirmado, sí, sí. Anoche estuvimos en lo de Susana, así que la verdad que ahí blanqueamos la relación. La verdad que no estaba definido más que nada por mí, porque, qué sé yo, una relación con compromiso a mí me presiona un poco. Pero tener la libertad que tenemos con ella ahora, la verdad que me siento más cómodo. Pero, sí, tenemos una relación con Derecho a Rosy. Contanos un poco cómo se conocieron, la historia de amor entre ustedes. A mí me gusta participar de diferentes programas, ¿viste? Me gusta porque lo hago como hobby. Y ella es muy fanática del programa de Nico Chiató, Todo por Amor. Y ella me fichó ahí, ¿viste? Me anoté en el casting de su programa El Precio es Justo. Y, bueno, fui y participé. Y ella cuando me vio, dice, quedé impactada porque este es el chico que me gusta. Y me llegó un mensaje de ella diciéndome qué buena onda que estuviste ahí en el programa. Me gustó tu participación. Sos muy bonito. Bueno, y espero cruzarte en algún momento. O sea, Lizzie te encaró. Literalmente me encaró, me encaró. Y me enamoré por un lado por aceptarme como soy. Y la verdad que eso me llamó mucho la atención, ¿viste? Porque cómo está la sociedad ahora, ¿viste? Que la inclusión, la no inclusión, qué sé yo. Me encantó. ¿Has visto en las redes sociales luego de que estuvieron anoche en el programa de Susana? Muchas críticas, muchas personas diciendo que vos te colgabas, digamos, de ella para buscar fama. La verdad que, bueno, yo ya me siento famoso desde antes porque ese camino me lo busqué yo. ¿Vos ya te sentías famosa? Sí, yo sí, yo, claro. Imagínate, venir desde Córdoba, de un pueblito, bueno, yo soy de Embalse, a la ciudad esta gigante y de repente mandarme a hacer casting y esas cosas, para mí fue un orgullo grande. Y nada, yo ya me sentía allá arriba, no sé. ¿O sea que no buscás fama con ella? No, no buscó fama, simplemente es querernos, amarnos y lo que pase de repente entre cuatro paredes es nuestro y, bueno, las redes dirán lo que dirán. Se la revanca el muchacho, ¿eh? Para mí sí. La verdad, porque por un lado habló de asumirse, de mostrarle al mundo quién es, no tener miedo, más allá de lo que opinen los demás. Y después él es famoso de antes. Sí. Él aclaró, él ya era famoso de antes. Pero está bueno eso, porque a él le gusta la cámara y la tele antes de conocer a Lizzie, como hay un camino que él venía haciendo que es paralelo. ¿Y por qué no se puede enamorar de Lizzie? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Adriana, que estaba aquí. No, 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 lo que cuando dije yo soy famoso de antes, ahí me descompuse. No, pero yo lo entiendo. Yo me llamo rebándose, 46 años todavía tengo que decir quién soy a veces. No, no diga no, Adriana, no. Pero por familia. No digo en serio. Es un tema de ego también, que baje un poquito. Pero yo lo entiendo, Adriana, yo lo entiendo. Yo cuando empecé no me conocía a nadie, sin embargo era una figura en Paso del Rey, me pongo de pie, donde realmente me conocía todo el mundo. Era famosa en Paso del Rey. Besito a toda la gente de aquí. Pero era famosa, a ningún nivel bajo. ¿Qué es esto que dice Barbie? Que cuando venís de un pueblo y de repente ya tenés dos apariciones en televisión, ya sos famoso. ¿Para tu pueblo qué es? Saliste de Miss Universo. Pero es real. Sí, chicos, todos sabemos de historias de padres frustrados que no llegaron hacia un lugar en su carrera laboral. Y que lo termina plasmando en su hijo. Esto es lo que le está pasando al chico, así que busca, te le buscan. Y también, claro, antes las madres los acompañaban a los hijos, a las hijas, a la cola de gran hermano. Ahora le piden que se pongan de novio con un famoso. Es más o menos lo que va apareciendo. Pero perdón, también es pensar que Lizzy no puede definir y decidir por sí misma. Dicho ella, ¿vos crees que no puede discernir si el tipo está con ella por interés o no? Yo creo que sí. Bueno, es justamente lo que yo comentaba antes. Los amigos, los más íntimos, saben cómo es Lizzy, obviamente. Y es una mujer muy inteligente. Claro. O sea que, por eso vuelvo a repetir lo mismo. Hay que ver quién estaría usando a quién. Aparte Lizzy va practicando para diva, me parece. Y tiene mucho, porque tiene carisma. A ver, el término diva le alcanza a muy poca gente. Creo que Mirta y Susana en este país nada más. Pero sabemos que ahí hay varios factores que tenés que tener. Pero se nace igual, ¿eh? Sí, pero tenés que tener mucho carisma y después tenés que alimentar una vida de misterio. Con los amores. Y polémica. Y ella, me parece que va por ese camino, que es el que le falta. Sumar misterio, amores, rupturas, escándalos amorosos. Eso también es parte del camino. Y ya lo tuvo uno. Sí, negrita. No, que decía que en el último tiempo Lizzy Tagliani no la pasó tan bien. Con el novio este que le robó todo. También con el otro que tuvo en gran hermano. Entonces yo pienso que debería cuidarse más. Este tipo está a la vista. Como yo siempre digo, lo que está a la vista no necesita el pejuelo. Este tipo es un trepador. Ay, Mimi. Pero 100%. Que la boca se está de un lado. Lo que pasa es que también Lizzy Tagliani es una mujer muy querida. Y por eso la gente dice, bueno, que lleve el amor, señores. Por favor. A mí me parece que el Pia habló bien en la nota que le hicimos. Bueno, hay ganador. Esta que ayer, que estaba macho lulo por Susana. Claro. Y ahí también se pone, ¿no? Hay que entender el nervio de estar con Susana. Me parece que el Pia estaba como muy tranquilo hoy contando lo que siente por ella. Y como muy bancándosela. Tiene la autoestima bastante elevada. Y bueno, pero también la tenés que tener que hacer pelota en las redes. Chicos, quedó claro también que Lizzy lo buscó a él. Lo único que le recomendaría a Lizzy es que no se case. Que no cometa el error de, bueno, grandes divas como vos. Pero Lizzy, disfrutá, viví, apá, equivocate, llorás y te volvés a reconstruir. Y así la vida, así lo que va a hacer. Guardar. Y mientras tanto te comés ese paquete, querido. Que está muy bueno por... Claro, que le aproveche. Que le aproveche. Come ese rugby, que te levanten esos brazulis. Ahí estamos viendo imágenes de la novela del momento, Argentina, tierra de amor y venganza. Donde apareció un personaje que nos sorprendió. Porque uno está acostumbrado a verlo en el humor y no tal vez en una tira dramática. Carlos Sánchez, con un personaje que creo que se va a quedar bastante. Ya nos va a contar. ¡Sácamelo, sácamelo, sácamelo! Y además que también tiene que ver con su lucha, su reinserción. Estar bien, recuperado dentro de lo que ha sido su enfermedad. Carlos Sánchez con nosotros, lo aplaudimos. ¿Cómo van, la cariñita? ¡Bienvenido, bravo! ¿Cómo estás? ¿Cómo apareciste en una novela dramática? Uno que dice, Carlos Sánchez, contame un chiste, Carlos Sánchez. Claro. Bueno, en realidad cuando yo no era conocido, entre comillas. Y yo hice ficción en Canal 13 con Roberto Monfort. Ajá, mirá. Hice canto rodado, zona de riesgo. Zona de riesgo. Y, viste, decían que lo hacía bien, pero después que empecé a ser conocido no me llamaron nunca más. Y era una materia pendiente que yo tenía, viste. Y el chueco le dio oportunidad a un montón de humoristas. ¿Verdad? En Poliladro trabajó Hugo Varela, Goya, Casero. Calabró. Calabró. Demostrar otra cara que era la que todo el mundo conocía. Y me quedó eso. Y a mí, viste, fue una cuestión de vergüenza, no de soberbia. Quiero dejarlo bien claro. A mí siempre había mucha vergüenza pedir laburo. Me caía la cara. No sabía cómo hacer. Y el otro día fui al programa de Karina Zampini, de jurado de la cocina. Y salí del programa y dije, me mandé a la oficina de Coco Fernández, que somos amigos de hace mil años. Estabas en el canal y dijiste, aprovecho que estoy acá dentro. Lo voy a ver a Coco, estábamos charlando y le digo, mirá, en realidad vengo a verte por dos cosas. Una para saludarte y la otra para hacerte un mangazo. Y me dice, ¿qué mangazo? Le digo, quiero hacer un casting en Polka. ¿Un casting? Sí, quiero hacer un casting. Pero bueno. Se lo llamó, le mandó un mail a Andrasny. Andrasny me mandó un mail a mí. Al otro día me estaban llamando para ir a Polka a hacer un casting. Me hace el casting de Micaela. Y bueno, hago la primera pasada y me dice, ¿estás nervioso? Le digo, si me das dos minutos me voy a cambiar los pañales. Y le digo, hace mucho que no hago esto. Y me dice, bueno, soltate. Y ahí quedé, arranqué con dos programas y ya llevo grabados 18. Porque buscaban un personaje además. Caíste justo para una densidad del guión también. Sí, sí, el Fisic du Roi. Pero vos no sabías que buscaban ese personaje. No, 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 ni idea. ¿Qué es exactamente lo que haces en la novela? Es un comisario Benítez, es un corrupto, inepto, un delincuente. Me encanta porque no tiene nada que ver conmigo, que era lo que yo tenía ganas de hacer. ¿Y cómo fue la interacción ahí con los actores, con Vicuña? Maravilloso. ¿Qué es mucho? Maravilloso. La verdad que... Recibimiento, lindo. El recibimiento y el trato entre todos, la camaradería que hay. Mirá, yo jugué al Vázquez 22 años. Y no quiero que se tome como una chupada de media, ¿no? Pero trabajar en Polka es como jugar en la NBA. Claro. Jugar en primera, claramente. Sí, lógico. Y así como estabas nervioso el día del casting, el primer día que fuiste a grabar, ¿cómo estabas? Porque esa también. Sí. Porque tenés que superar, me imagino, tus propios prejuicios. Sí, no, aparte tenía la letra clarísima, ¿viste? Y cuando empecé a hablar me olvidé de todo. Blanco total. Típico. No, pero bien. Y aparte el personaje pegó claramente. Ellos graban con mucha anticipación de todas maneras, como para comprobar al aire qué pega y qué no pega, porque están muy adelantados, ¿no? Sí, sí, está adelantado. De hecho, ¿vos seguís grabando o ya terminaste? Terminé los capítulos que tenía la semana pasada, pero creo que tiene continuidad. Tiene continuidad. Claro, yo hasta el 15 de noviembre grabé. 15 de noviembre creo que sí grabé. Vicuña igual creo que adelantó su trabajo. Vicuña adelantó, ahora está en España. Claro. Bueno, voy a espoilear. No vamos a espoilear lo que va a pasar, pero bueno. Pero está todo muy bien. ¿Y cómo está tu salud, Carlos? Bien. Bien. O sea, yo obvite de todo lo jodido que tenía, todo eso se curó y se me hizo resistente a la quimio oral, que era una quimio con pastillas. Se me hizo un tumor en la cadera agarrado del músculo psoas y del nervio asiático. Y yo estaba haciendo el crucero de fin de año con Pablo Madini, que estábamos haciendo el gordo y el mago, el duro que estoy haciendo la gira ahora por el interior. Y me empezó a doler, viste. Y yo le echaba la culpa al barco, viste, de caminar sobre la alfombra, subir, bajar. Y cuando bajé del barco el dolor era espantoso. Y voy a ver al médico y me manda a hacer una tomografía. Me dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. Digo, bueno, ¿cuál es la buena? Me dice, bueno, todo lo jodido que tenía, el páncreas, esto, todo eso, se curó todo. Se curó todo. Y le digo, la mala, se hizo un tumor acá. Y digo, ¿se puede operar? Dice, no, no se puede tocar porque te tocan el nervio asiático, perdés la pierna. Claro. Entonces vamos a cambiar la quimio a una quimio por vena. Pero lo que tengo ahora es un forúnculo comparado con lo que tenía. A mí cuando me dieron el primer diagnóstico, el próximo sobre todo era de madera. Entonces hoy lo que tengo es... Porque vos llegaste a tener exactamente páncreas... Páncreas, pulmón, glándulas suprarrenales, una costilla y el hueso de la cadera, el ilíaco. Eso por no haberte chequeado durante años, ¿no? Por soberbia. Porque vos tuviste un problema hace muchos años. A mí me sacan un riñón, hace nueve años, me sacan el riñón. Cuando a vos te sacan un tumor, cada seis meses, durante cinco años, tenés que hacer un chequeo. Yo me hice el primer chequeo, voy a hacer la temporada Mar del Plata, vuelvo. Seis meses me hago el chequeo. No me tuvieron que hacer quimio, rayos, nada. Dije, soy Highlander. Ya está. Era un ataque soberbia, dije, chao, no me ven nunca más. Y a los cuatro años voy con un problema de vesícula, me hacen una ecografía, ven algo raro, me mandan a hacer una tomografía y así como yo te estoy hablando a vos, el doctor Barros Eschelotto, el hermano de Guillermo, en la Favaloro, me dice, tenés una metástasis. Tenés tomado del hígado, del páncreas, del barcelarnal, el hueso de la cadera, una costilla y el pulmón. Desastre. Entonces le digo, bueno, ¿cuánto me queda de vida? Me dice, no, mirá, no me escuchaste. ¿Cuánto me queda de vida? Ya, hay un tratamiento nuevo, una quimioral. Digo, bueno, hay que hablar con el oncólogo, llamalo. Entonces llamó al oncólogo y bueno, después cambié, tuve que cambiar por la obra social y fui a la Fleming y ahí me atendió Fernando Petracci. Y bueno, lo del hígado no era cáncer, que era lo que yo le tenía más miedo porque el cáncer de hígado no volvés. Del páncreas depende de donde sea, pero el páncreas tiene un cuerpo y una colita. Si está en la colita, hasta se puede operar. Yo no tenía la cola del páncreas, pero el hígado era una mancha así. Pero no era... No, era hígado graso. Entonces ahí dije, respiré de nuevo y bueno, pero fundamentalmente desde acá. Yo nunca le tuve miedo a la palabra cáncer, nunca le tuve miedo a la palabra metástasis. No le tengo miedo a la muerte, que es más importante. No, pero tampoco fuiste cuidadoso. Digo, tendrías que haber ido al médico y no, lo hiciste. Sí, o sea, fue un acto de soberbia. Claro. Hoy voy, me duele la uña del dedo gordo y voy. Y vas corriendo. Claro. ¿Cuánto tiempo llevó todo este tratamiento? Ya lleva, ¿cuánto tiempo? Desde que tuviste el primer diagnóstico de esta etapa, ¿no? Cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. Bueno, ya que estás laburando, entero. Estoy feliz. Feliz. Estoy disfrutando. Y esto que tenés ahora, esto que se generó, con tratamiento oral, lo vas a... No, no, con una quimio por vena. Ah, una quimio por vena. Quimio por vena, una vez por vena. La estás haciendo actualmente. ¿Y tenés para mucho? No sé que desaparezca. No, 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 pero digo, ¿cuántas sesiones son? No, no tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Y qué tenés ganas de hacer laboralmente, además de esto? ¿O que esto de pie, a qué, a nivel laboral? Bueno, si esto sigue, que sean otras propuestas para hacer otra más ficción, sería el paraíso. Mientras tanto, sigo trabajando, haciendo shows con Pablo Madini, haciendo El Gordo y el Mago. Show solos. Ahora me voy a Mendoza el miércoles. Me voy jueves, viernes, sábado y domingo a Mendoza a laburar. Y, bueno, estoy muy feliz haciendo lo que hago y, bueno, espero que siga el trabajo. No, seguro. Y, aparte, se abre una puerta. Porque vos fijate que, más allá de que hay poca ficción en la tele abierta, una tira por canal, con suerte, de los líderes. Después hay mucha ficción de series para streaming, para donde van. Lo que se está produciendo para Netflix, para Amazon. Sí, sí. La cantidad de cosas que se están grabando que no tenemos ni idea, capaz. Que no nos enteramos que se están grabando. O sea, que salen directamente en Flow y que no salen nunca en el aire. Sí, ni sabés qué se están haciendo y, en realidad, son un montón. ¿Tenés ahí un representante, alguien que te dé una mano? No, no, en realidad, yo lo único que tengo en este momento es una gente de prensa maravillosa, que es Silvina Puga, que es la que nos está manejando al dúo y a mí toda la parte prensa. Y, bueno, la difusión de eso te lleva a un montón de laburo también. Y, perdón, perdón. No, me digo, ¿Adrián te dijo algo? Porque vos fuiste, encaraste, pediste casting, tuviste casting. No lo vi, no lo vi. ¿No recibiste ninguna devolución? No, no, me han pasado cosas cómicas. Por ejemplo, yo no sabía que Toto era el hijo de... No. Y te la cruzaste. Entonces teníamos que grabar una escena, ¿viste? Y Toto es muy cariñoso, ¿viste? Es un pibe divino, ¿viste? Y, oh, hola, David, te da los abrazos, ¿viste? ¿Este chico quién es? ¿Quién es? Y después, cuando le dijeron Toto, dije, uy, la puta. ¿El hijo del jefe? Claro. El hijo del general. Yo no tenía ni idea, ¿viste? Y escuchame, a Coco Fernández le agradeciste, obviamente. Si todavía no pude ir a verlo, pero la verdad que está arriba, Coco. ¿Y qué te parece? Ese mail abrió un montón de puertas. Lo aplaudimos a Carlos Sánchez y nos alegramos de su mejoría. Un ejemplo de lucha divino, positivo, y aparte ahora con laburo. Ya está. Obvio. Todo para bien, Carlitos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Próximo tema, por favor. En algún momento, él también fue relleno, como lo fui yo. Bueno, los Martín Fierro siempre son polémica. Siempre. Inclusive, no solo los de la tele abierta. Estos que son nuevos, que son los de la moda. Uf. Porque apareció una carta abierta de Roberto Piazza, que está trabajando en España, pero que dejó claro en sus redes sociales la bronca por lo que él siente una discriminación en los premios que lo han dejado afuera entre los diseñadores argentinos que pueden estar nominados. Él escribió una carta muy potente. Escribió a los organizadores del Martín Fierro de la Moda y a la gente de Aptra. Hace ya 45 años que trabajo a patadas en la moda, teatro, literatura, filantropía, radio, televisión, etcétera, etcétera. No solo en mi Argentina, sino que en Europa y Estados Unidos. Con muchos altibajos. Y hace 45 años me la banco solo, sin ayuda de nadie. Solo de un puñado de amigos y mi gente maravillosa. Todos sabemos lo que cuesta sobrevivir en Argentina y más ahora. Llegué a Buenos Aires en el 1982. Lo más importante, y aquí ya nos vamos al diálogo y a la conexión con Roberto, es Aptra y los organizadores no entienden un carajo de ética ni quién es quién en la moda y sobrevalúan el monopolio que armaron y que se olvidan de las verdaderas trayectorias. Hay mucha gente de gran valor creativo, ignorada, que no merece esta pelotudez. Como siempre, piaza al hueso, directo. Y lo tenemos, por supuesto, a través del Skype. Así que vamos a hablar con Roberto. Carla, Rodrigo, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, Robert. Hola, Carlita. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Bueno, para pedirte que nos cuentes qué te originó. Por supuesto que está muy claro la bronca, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo te decidiste a escribir esta carta abierta por Martín Ferro de la Moda? Mirá, esto lo voy a tratar de destacarlo porque esto viene de varios meses atrás. La primera persona que me dijo que iba a ser el Martín Ferro en la Moda fue Silvina Fuentes, una gran amiga mía, divina colega de ustedes. Y yo le dije, ah, qué interesante. Yo estaba en ese momento en Buenos Aires. Yo le dije, bueno, voy a estar en Madrid. Viene para acá, me llaman los organizadores del Martín Ferro, no el teatro. Me llama un señor llamado Nicolás Raimondo. Y su socia, Lorena, una chica muy correctos, muy divinos, me dicen de que ellos tienen los derechos de Martín Ferro de la Moda y que estaban organizando con Abtra. Pero que no iba a ser una terna, sino que iba a ser por primera vez. Tiene tres, así, bueno, todos. Tenemos mucha dificultad para escucharte, Roberto. Esperanos un minuto ahí porque tenemos mucho entrecorto, como que se va entrecortando muy finito. Sí, cuesta entender. Entonces, de cada palabra escuchamos la mitad. Vamos a ver una nota con Ventura. ¿Tenemos nota con Luis Ventura? Los vamos a buscar un poco en base a esta carta abierta de la cual ya les adelantamos los principales párrafos. ¿Y qué contesta esta polémica mientras mejoramos la comunicación con Roberto Piazza? Se conocieron las ternas de los Martín Ferro de la Moda y también ya hay polémica. Muchos enojos, sobre todo Roberto Piazza, con un comunicado muy fuerte. ¿Pudiste verlo? Sí, lo leí el comunicado. En realidad hay algunos términos que a mí particularmente me duelen. Me duelen de quien vienen, ¿no? Sabiendo que yo estoy al frente de una entidad y teniendo la magnífica relación que tengo para con él. Sobre todo porque tengo grabaciones en las que él estaba muy contento y estaba muy permeable y dispuesto a participar. ¿Contento por el premio? No, contento porque se lo había considerado, se lo había llamado por teléfono. Nadie va a poner en tela de juicio su trayectoria, su jerarquía, eso no está expuesto. Y a lo mejor el no considerar diseñadores de las nuevas camadas, en algún momento yo creo que él también fue alguien que comenzó y que le dieron posibilidades. Por eso, no tener en cuenta las nuevas camadas, creo que tampoco está bueno. Justamente lo que él dice es que está dolido porque no se tiene en cuenta su trayectoria y ahí es donde habla de la falta de ética. Incluso menciona otros diseñadores que también son como olvidados. No, lo que pasa es que él no sabe los homenajes que son justamente para preservar el suspenso y también la expectativa. Hay nombres de los que él se refiere que van a ser homenajeados y premiados. Por eso me parece que se adelantó, me da la impresión que ameritaba una charla al menos para conmigo. Dice que los organizadores están ternando a muchas personas de relleno. Están los prestigiosos, están las figuras, las estrellas, pero también tiene que haber gente que comienza. En algún momento él también fue relleno como lo fui yo. Y también dice que es muy frívolo el ambiente de los organizadores justamente por no tener en cuenta trayectorias y ciertas cuestiones. ¿Qué le contestas a esa frivolidad? No, no, que espere, que espere. Me parece que se adelantan los acontecimientos que tendría que haber la entrega y después hablar. Para comenzar tenés que hacer un camino. Y creo que nadie hizo algo tan serio como lo está haciendo Apte con relación al tema de la moda en el sentido del evento que se está organizando. Entonces me parece que necesita el apoyo de gente como él. Claro, y él no está viendo justamente esa serie de supuestamente. Bueno, a lo mejor no la está viendo porque está muy lejos. O sea, había una comunicación y de repente se cortó con este comunicado. Algo le pasó a él, no sé. Entonces estaría bueno que me lo diga. Porque a lo mejor si realmente está dentro de lo que es nuestro alineamiento, nuestra línea editorial, me parece que hay que tenerlo en cuenta porque es voz autorizada. Contundente Ventura, ¿eh? Dice que se adelantó un poco porque había homenajes y capaz que en esos homenajes entraba o entra a pieza. Pero que se enojó antes de tiempo. Que algo pasó. Que venían hablando. La idea es que después del corte Roberto le pueda responder a Luis Ventura y a nosotros también contarnos lo que pasó. Bueno, diría el refrán más peligroso que Nani con Instagram. Porque abrile un Instagram a Mariana Nani si dejá que se esplaye. Mirá, le salió tan cara la joda del Instagram y de poner todas las barbaridades que puso el fin de semana que le renunció el abogado. Claro. Dragani le acaba de renunciar como abogado. No le hizo caso. ¿Quién la quiere representar? Está totalmente pirada. ¿El que estuvo acá el otro día? Ese era el móvil. No, ese era el móvil. Los días del móvil. Ah. El abogado es el abogado de su hijo Alexander. Bueno, aquí vamos a ir compartiendo los posteos del fin de semana. Historias que vieron subiendo. Pero muy, muy indignada, muy desquiciada sería la palabra. Soy Mariana Nani y esta es mi única cuenta de Instagram y a cualquier red social a partir de ahora vamos a estar comunicados y van a poder saber toda la verdad. Y voy a desmentir todo lo que se dijo de mí por 30 años y subir todas las pruebas. Besos a todos. Bueno, ahí empieza a ir poniendo distintas cosas. Esta camioneta no es de la sociedad conyugal. Muestra una camioneta que usa Canigia donde se pasea a su novia Sofía Bonelli y dice, bueno, claramente, él me dijo a mí que no tiene dinero. El AFIP, en realidad es la AFIP, no investiga de dónde sacó y a nombre de quién pone una camioneta de 300 mil dólares. ¡Ay, Dios mío! Según ella la camioneta vale esa plata. No da los números. Si no tiene nada en Argentina, ¿no? Pónganse a investigar. Después muestra algunas imágenes. Dice, devolverle la plata a este cliente que 4 mil es mucho para vos. Yo si fuera hombre te pago en patacones. No, bueno, haciendo referencias que no vienen al caso. Porque aparte ahora lo que empezó a pasar es que la gente le manda material a ella. Y pide. Le manda, entonces ella pide y le mandan y dice, pues ustedes mándenme que yo nunca, que no va a decir los nombres, que quédense tranquilos. Entonces está cada vez con más información. Claro. Y aparte va subiendo todo lo que ella considera las pruebas. A ver qué más fue apareciendo de esta nanny. Aparte no para de mostrarla a ella poniendo 4 mil es mucho, ¿no? Sí, sí, sí. A la novia de él. ¿Ves? Buen día a todos. Necesito que se comuniquen conmigo por mensaje privado. Todos los que alguna vez fueron clientes, testimonios, fotos comprometedoras y cualquier info que tengan. Bueno, o sea, la llama de maneras que no corresponden. Dice todos los que me acaban de mandar info. Bueno, está difícil de leer. Les avisa que va a preservar su intimidad. Esto que te estaba diciendo. Como que le vayan mandando info porque ella va a cuidar a todos, que no hay ningún problema. Y va a seguir mandando. Dice todos piensan que la madre de Claudia Polcanigia, ella pone las iniciales, estaba depresiva por mi culpa. Dentro de poco cuento la verdad. Me cansé de ser la mala de la película. Siempre guardé silencio por amor, pero no doy más. Gracias a todos los que me mandaron tanta info. Lamento tener que llegar a esto. Empieza a mostrar chats con Axel, con su hijo. Y hacer público chats privados con mi hijo, pero no puedo dejar que me sigan difamando. Yo amo a mis tres hijos y siempre intenté cuidarlos y amo a Axel, te amo. Y siempre lo hice, trato de ayudarlo, traté de ayudarlo y cuidarlo como a Alex y Charlotte. Y ahí distintos posteos y chats. Yo estoy en la pelu de Lorena, bien. Dice burlando, ¿cómo se atreve a decir en los medios que no quiero a mi hijo? Y no me dice mamá, eso es mentira y vergonzoso, con el amor de la madre. Nunca se juega. Nunca se juega. ¿Y qué más? En un momento, a continuación les dejo una de las muchas pruebas de las veces que el HDP me pegó. Y no hablen si no saben lo que es estar en el lugar de una mujer con tres hijos. Para todos los que decían que yo miento, tengo mil pruebas de todo lo que dije. Por suerte siempre fui inteligente y guardé todo. Esta deben ser esos papeles que decíamos. Desde el año 2007 es una denuncia que puso en Italia, donde se aclara, hizo que está subrayado con rojo, que es una denuncia por violencia física contra Claudio Polcanigia. Claro. Este, radicaba por ella en su momento. Pero desde el año 2007. Por eso dice que fue guardando. Miente en todos los programas porque hablar de miles de rating y a todos los medios que están en mi contra porque están manejados por un solo bando. Vamos, yo también soy una mujer que sufre y sufrió todo tipo de violencias y en este momento violencia económica por parte de mi todavía nefasto marido. Que encima se pasea con una torranta por todos lados y delante de mis hijos. Ahí está. Ah, no, 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 está sacada. Sabe muy bien que el divorcio, si se quiere divorciar, lo tiene que pedir en España y no lo hace por todo lo que oculta y no quiere darme la amistad. Esta es furiosa porque quiere plata. Y sí. Quiere la plata. Pero quiere lo que le corresponde. La platita, la platita. Quiere lo que le corresponde. ¿Se fumó 30 años de este señor? Asesorado por burlando, va a ser un circo mediático danasco. Burlando, dejate de joderme un rato, si no voy a contar la del plato. Apa, apa. Apa. Jueces y fiscales, les pido por favor que demuestren el valor de la justicia y se remitan a las pruebas y no a toda la difamación y mentiras que dicen de mí los medios de comunicación. Creo en la justicia argentina todavía y que mi caso sirva como ejemplo para todas las mujeres. Un fuerte abrazo. María Nananis. Sí, este tipo y burlando, por Canigia y el abogado, fueron capaces de mirar una cámara de televisión y decir que es todo mentira y que nunca sufrí violencia de género. Son capaces de cualquier cosa. Los que necesitan pericia psiquiátrica son ellos. Y esto lo hacen de tratarme de loca. Esto que hacen de tratarme de loca. Cuando tengo todas las pruebas es machismo puro y toda la sociedad y los canales de televisión deberían repudiarlos. Se ve que no los parió una mujer, bueno, se fue. Se ve que no los parió una mujer, no tienen hijas ni hermanas, basta de darle lugar a esta gente y desestimar siempre a la víctima por ser mujer. Estamos todas locas, entre comillas, ¿no? M de mujer, en España ponen mujer u hombre. No busquen la quinta pata al gato. Porque acá algo de lo que ha publicado se ve que se lo... Y mirá lo que costea, ¿no? Aquella tapa de otra vez la bocaína. De otra vez, otra vez. No se olviden, pone, invertí mi vida en tratar de recuperarlo tres veces. Lo intenté. Lamento tener que llegar a esto y hacer público chat privado. Bueno, esto lo dijimos. Todos piensan que... Ah, esto también lo dijimos. Sí. En un momento publica una charla que tiene, supuestamente con Claudio Polcanija, con un seudónimo. ¿Ves? Acá que aparece como... Es un... ¿Cómo se dice? Como si fuera un troll, pero parece que es él. Y ella lo expone todo el tiempo. Claro, porque parece que él escribió desde una cuenta falsa. Falsa, claro. Una cuenta con su nombre. Y sigue escribiendo y ni le contesté un mensaje. Es un psicópata. Este es Claudio Polcanija de una cuenta trucha y me amenaza que quiere usar a una nena. Me estás metiendo en un quilombo. Sabés que debo mucha plata. Cortala con esta locura. No la metes a Charlotte, que ya bastante la metiste. Ya bastante la enfermaste. Sos una viva bárbara. Estás loca, obsesionada. Nadie te va a creer. Entendelo. Toda la prensa sabe que estás loca. Y los chicos igual. Salía a defender... Sofía se defendió de tus locuras. Ah, Sofía se defendió de tus locuras. Claro, claramente le habla a él, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No será uno que le está tomando el pelo y le escribe como si fuera él? Ay, no sé. Porque capaz que son capaces. Y capaz que le escribe uno que le está tomando el pelo y ella cree que es el marido. Pero ella debe saber. Bueno, ahí están un montón de posteos. Bueno, 48 horas de Instagram, mi amor. Todo eso va para... Solo 48 horas. Yo lo quiero saber. Abriste un Instagram, Mariana, y se agarraste. Arrancá a ser un vivo y no termines más. Esto es la reproducción de todas las hojas, digamos, impresas, de lo que ella fue publicando en las historias. O sea, las historias de Instagram. ¿Se le cree o no se le cree? No, el tema acá yo creo que es una pena porque lamentablemente lo poco que podíamos avalar, creerle o apoyarla con todo esto que está haciendo y bastardeando justamente a la actual novia de su ex marido, es como que uno se pone realmente del lado de Sofía, del lado de Canigia. A mí me pasa eso. ¿En serio decís? ¿Por qué? ¿Pero no le crees todo lo que está diciendo? Porque me parece que es un circo. Le creí todo lo que contó, pero con todo lo que está haciendo... Pero si mostró pruebas. Pero, bueno, están las pruebas, pero el abogado ¿por qué deja de asesorarla y de defenderla? Eso también hay que prestar atención. Y porque el abogado le habrá dicho, tenés que callarte, no tenés que decir nada, las pruebas van a la justicia y ella abrió un Instagram y se armó un escándalo. Te calmás, te calmás y no se calmó nada esta mujer. Está muy Zuller en la época de... Ahora, ¿por qué le dice burlando, perdón? ¿Por qué le dice burlando mafioso? Bueno, porque cree que es un mafioso. ¿Por qué lo va a decir? Pero debe tener pruebas. Y algo del plato, dijo, pero bueno. ¿El plato? ¿Qué plata? Ella, obviamente... A ver, lo que yo creo es que lo que ella puede denunciar como lo que sufrió violencia de género está bien, pero lo mezcla todo. Ahí está el tema. Al mezclarlo con decirle travesti a la novia y las camionetas y las... Ahí es donde me parece que ella se le va la mano, se desquicia y pierde la esencia, en todo caso, una mujer que fue golpeada y que tiene derecho a defenderse. Por supuesto que no defiendo la forma en la que Mariana trata a la amante de su marido, solo que entiendo que es parte de una cultura machista, que es donde ella se crió y vivió toda su vida. Es su forma de tratar al amante, ¿entendés? O sea, no, obviamente está mal, me parece horrible, pero para mí eso no invalida todas las denuncias que ella está haciendo. Bueno, en el final del programa queremos pedirles una mano, una mano solidaria con un chico que está luchando por su vida, que se llama Benito, que está haciendo mucha fuerza a las redes sociales por este caso. Y nosotros queremos sumarnos porque tiene neuroblastoma, cinco años, y tiene que operarse. Hay esperanzas, pero por eso hay que juntar el dinero para lograr donaciones que le permitan viajar al exterior, para hacerse la operación que hay que realizarla en Barcelona. Por eso todos los que puedan ayudar, sabemos que la cosa está muy jodida, que de verdad estamos todos con problemas, la gente está cinguita, pero lo que puedan ayudar, lo que sea por chiquito, ahí hay un, bueno, se vio, es un número de cuenta muy largo, tiene un CBU en el Banco Nación, pero sigan las redes de Confrontados en el Twitter y en el Instagram, que vamos a poner los datos para que puedan dar una mano si es que es posible. Desde ya agradecemos un montón. ¿Nos vamos? Nos vamos, señores. 4 de la tarde, siguen con Maju, se quedan con toda la programación del 9, porque del 9... Nadie me mueve. Volvemos mañana, después del show del problema en este programa. Que es una bomba, chau, hasta mañana.